Música Ah, disculpa la tardanza Chale, pa' que te quille de nuevo Ahora son tiguerones, tienen tola, matan gente Son delincuentes o comediantes Salen en video haciendo mediante Y me ven en la calle y no tiran pa'lante Son enanito en tierra de gigantes Son vaquebolita sin desodorante Me tiene envidia puja pa' que aguante Acuesta tu ratico y bébete un calmante Que las cosas ya no son igual que antes Si quieres habla conmigo, llama a mi representante Que te dé una cita pa' ver cuando te atiendo Porque de verdad que no te entiendo Calle es calle, un éxito probao Un éxito probao Un éxito probao Y eso te tiene a tu guillado Si eso te tiene loco, come guandule con coco Pa' que no hable M y entretenga el pico A muchos lequillas que me estoy haciendo rico Aunque el que reconoce que el vaquero es un dico Pero él lo dijo como el chacarrón Que pegó un diquito y se lo tragó un dragón No ha pegado más ni con oración Pon tu ojo que pa' llevar mi trombón Loco, donde quiera hay una foto que dice La pijoa en concierto Lo estamos buscando, claro, es cierto Y tu itinerario sigue desierto Por eso dicen que estoy cotizado Lequilla mi melena, date un deslizado No tiene cuarto, coge los fiados Yo voy rap de la calle Vengo que usted se caiga Atento a mí Yo te doy pa' que high Atento a mí Atento a mí Sea Special Edition Yo voy rap de la calle Atento a mí Yo voy que usted se caiga Atento a mí Yo te doy pa' que high Atento a mí Atento a mí Sea Special Edition Ahora me quieren llegar, todos tiran pa' pegase Quieren saber cómo es que la pilo hace Vayan a bañarse, vayan a fumar y a dase Quieren hacer disco para luego hacer la base Esto no se compra, loco, con esto se nace Todo el que no tenga letras debe de ubicarse Nadie me impedí que con la gloria me case No provoquen que se arme un tragico desenlace Ya yo te di lo que yo pasé de dos millones A ti te dan besitos, pero son los maricones No me vengas a mí, disque que copes tus canciones Porque yo te hacía la tuya y tengo letras por camiones Tengo lo de mi palomo, yo no cojo esa Oye, jorobao, mira, a ver si te endereza Yo soy el mejor en esta vaina, tú lo besas Y tu boca se compara el vertedero de tu pieza Deja de hablar feca que tu sopa no la cojo Yo estoy pa' lo mío siempre con los ojos rojos Me fui del complo porque esto rapeaba un flojo Y cada vez que veo un culo me acuerdo de punto rojo No tengo que ver con nadie, yo tengo mi cuarto A todo el que se pasa, vacanzo, cacole, parto De mamogogazo como tú ya yo estoy falto Cuando sepas que salve tú te vas a morir de un infarto Tú eres una mona, tú eres una vaca cagona Dime maricona dónde está en tu grano ahora Yo soy una bomba que tu cabeza detona Si te dieron un contrato, ¿por qué sigues en la zona? Te mostré la neta, yo tenía una bicicleta Y mangué mi carro pa' si me no da galleta Con un tapaculo, locotrón, yo soy un beta Yo voy a ver que tú me dices cuando compres mi jipeta Aquí en el instrumento de Nico Nico ¿Qué es lo que? Yo Nico Simon Bolívar Maestro Huella K y C Si no te gusta Pon la querella Eh, curate de Nito Pablo Ay, J Alfa Esa es la que hay Que lo que Tiger Records Dos dólares leíste Tengo Me quité Tengo